hola este es un vídeo tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo silenciar un vídeo desde nuestro celular iphone tengo aquí un vídeo que tiene sonido y lo que quiero es editarlo para quitarle ese audio y bueno esto es muy sencillo este es mi vídeo le voy a dar play para que se lleve es el color pero y bueno es muy sencillo en la parte superior derecha hay una palabra que dice edit damos clic y ahora en la parte superior izquierda hay un icono de una bocina le damos clic y se va digamos a cancelar y ahora ya no tendremos sonido alguno puedo darle play incluso la parte de audio ya está cancelado y así pueden compartirlo incluso subirlo a redes sociales y no tendrá sonido alguno y bueno eso sería todo si este vídeo les fue de ayuda les agradecería un like y una suscripción ya que comparto un vídeo cada semana sobre diferentes temas gracias y hasta el siguiente vídeo y y Gracias por ver el video.